Yo sé que esto no volverá a pasar Pero si volviera a pasar Sé que sería tu debilidad Porque la noche de anoche fue Algo que yo no puedo explicar Eso era dando y dándole sin parar Tú me decías que morías por mí Porque la noche de anoche fue Algo que yo no puedo explicar Eso era dando y dándole sin parar Tú encima de mí y encima de ti Tú me dejaste el cuerpo caliente e infierno Pero me dejaste el corazón frío invierno Soñando que contigo es que duermo Dime, papi Dime, mami, esa noche quién la borra Tú me besaste y se me cayó la gorra Sin muchas labias Sin muchas cotorras Cuando estoy contigo dejo que la vibra corra Y que la luna no supervise Con esa boquita suena rico to' lo que tú me dices Y si me pasa es que yo me nunca hice Tú te mojaste pa' que yo me bautice Y me ponga serio, serio Y yo juntos creando un imperio Esos ojitos tienen un misterio Pero al final nada de lo nuestro fue en serio Y ya me ha pasado que me han ilusionado Y ya me ha pasado que me han abandonado Y ya me ha pasado que no estaba a mi lado Y ya me ha pasado Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Estaba dando y dándole sin parar Tú encima de mí Y encima de ti Y encima de ti Tú encima de mí Que yo me irí otra vez pa' Japón Papi, qué penita, tú qué maldición La paleta dulce, azúcar de algodón Y es la única que me llega hasta el corazón Ya no me olvida, la suerte es tachada Se me ha enredado el pelo en la pantalla Saber que solo lo hago de leyenda Lo subo al cielo, yo soy su mensaje El Benito es un diablo y yo ya es un ángel Lo tengo juzgado como si fuera tarde Baby, entre nosotros nunca competimos Si preguntan, dice ella, todo lo recordate Y ya me ha pasado que me han ilusionado Y ya me ha pasado que me han abandonado Y ya me ha pasado que me han tomado a mi lado Y ya me ha pasado Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Estaba dando y dándole sin parar Tú encima de mí Y encima de ti Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Estaba dando y dándole sin parar Tú encima de mí Y encima de ti Yo por ti, tú por mí 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 Colgando del cuello los juguetes Del cuello los juguetes Rodeo de flores y billetes Flores y billetes Estamos worldwide a machete Y mira, bandan, si con nosotros te entrometes No quieres que lo aprete Me da igual si tu amor me compromete Me da igual Contigo he puesto tal número siete Si me traigo que tú me sujetes Yo por ti, tú por mí Que me pongo los grilletes Somos dos contentes como los de antes El respeto en boletos y diamantes Se me para el corazón loco mirarte Porque a ti te canto pa' que tú me cantes Somos dos cantantes como los de antes El respeto en boletos y diamantes Se me para el corazón loco mirarte Porque a ti te canto pa' que tú me cantes Y yo por ti, tú por mí Y yo por ti, tú por mí ¿Quién lo diría? Eres única, mamacita Rosalía Tiende el poder que mi mente le vía Yo por ti, por ahí, me tiraría Tienes lo que otra no tenía Muy diferente a lo que de ti me decían Choque con tu química, que suelta la mía Lo que tengo lo gastaría Porque tus ojos me brillarían Y es que, ¿quién lo diría? Que antes de la esquina este sazón sonaría Choque con tu química, que suelta la mía Lo que tengo lo gastaría Porque tus ojos me brillarían Somos dos cantantes como los de antes El respeto es en boleto y diamante Se me para el corazón loco mirarte Porque a ti te canto pa' que tú me cantes Somos dos cantantes como los de antes El respeto es en boleto y diamante Se me para el corazón loco mirarte Porque a ti te canto pa' que tú me cantes Es por ti, tú por mí Es por ti, tú por mí Así sé Es por ti, tú por mí Es por ti, tú por mí Es por ti, tú por mí La Rosalía Mira, ¿quién lo diría? Qué está en la esquina de esa sazón sonaría ¿Quién lo diría? Qué está en la esquina de esa sazón sonaría ¿Quién lo diría? Qué está en la esquina de esa sazón sonaría Quién lo diría Baby, no me llames que yo estoy ocupada Olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale Con todas mis motos, mami Con todas mis tales Yo ando de este chamba a loca Bajé con un flow nuevo a caja de mi hackeado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo ando de este chamba a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo voy con la forma, aricaena Piña colada, no tengo pena Estoy con la fefa, ella es la jefa Ella lo baila, ella me enseña Hoy no trabaja, está morena Fuck la forma, fuck la faena La noche es larga, la noche está buena Mambo violenta, sin el problema Mira que fácil te lo vio decir Que estamos dos mami de moto pa ti Mira que fácil te lo vio decir Que estamos dos mami de moto pa ti Mira que fácil te lo vio decir Que estamos dos mami de moto pa ti Mira que fácil te lo vio decir Mira que fácil te lo vio decir Que estamos dos mami de moto pa ti Mira que fácil te lo vio decir Que estamos dos mami de moto pa ti Mira que fácil te lo vio decir Mira que fácil te lo vio decir Que estamos dos mami de moto pa ti Loco, que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado, de otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona, Corona, yeah Voy a 180 porque suena recién esto Te distrae y yo te adelanto por la derecha Voy a 180 porque suena recién esto Te distrae y yo te adelanto por la derecha Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Kid Jedi Gaby, Gaby, Gaby De Barcelona pasó en todo domingo La Rosalía Omega Uy, uy, uy Omega, ey, ey, ey Uy, 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 uy Nunca se deja ver Nunca se deja ver No sabe disimular Su chile va bien Pero de noche conmigo Le gusta portarse mal J lo que quiere es pescar Esta puesta pa' bellaquear Yo no la paro Y a veces mira raro Se hace la que no me conoce Pero en mi cama Se volvió un vicio como la 512 Me la coma entera Y nadie se entera Un par de amigas Toda soltera Siempre a la vela Pa' que ella siga Se hace la que no me conoce Se hace la que no me conoce Pero en mi cama Se hace la que no me conoce Se hace la que no me conoce Toda soltera Toda soltera siempre a la vela Pa' que ella siga Se hace la que no me conoce Llaman pa' que yo la pruebe Y cuando yo la toco Eso llueve ahí Ella se ha vestido Y yo la desvestí Nunca dice no Siempre dice sí Cuando quiere bailar El demo la sota Ella se pone loca Ella lo que quiere es peinarse Y arreglarse Llega a la disco a soltarse Que si me conoce dice no Pero sabe bien que sí Ella lo mezcla con alcohol Como cuando yo le di Y en todas las voces Preguntan y dicen oces El contacto tiene oces Y siempre después de las once o doce Tira pa' que yo la pruebe Se pone olorosa Y me gusta como huele Mantaron privado pa' que nadie la vele Se puso bonita Porque sabe que hoy se bebe Aportarse es mal pa' sentirse bien No quería fumar pero le dio al pen Una Barbie pero no busco un Ken Siempre le llego cuando dice ven Pa' portarse mal Se viste bien Dice la verdad y a veces miente también Apaga las notificaciones en el cell Ya tiene lo suyo pero hoy quiere joder Y yo le di por el espresso Ella en el cuello de beso Le hice tiempo como un preso Si la ves no le hables de eso Que se hace la que no me conoce Que no me conoce Que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio Como la cinco doce La cinco doce Me la como entera Y nadie se entera Pa' la amiga Pa' la amiga Pa' la amiga Toda soltera Siempre a la vela Pa' que ella siga Pa' la amiga Pa' la amiga Si la ves no le hables de eso Se hace la que no me conoce Si la ves no le hables de eso Pero en mi cama se volvió un vicio Como la cinco doce Como la cinco doce Como la cinco doce Me la como entera Nadie se entera Un par de amigas Un par de amigas Toda soltera Siempre la velan Pa' que ella siga Me sigue Me sigue Dímelo a volver Bad Bunny Bastino que Me sigue La presión J.Coy, J.Cortez J.Coy, J.Cortez J.Coy, J.Cortez Bad Bunny Bad Bunny Bad Bunny, J.Balby Bad Bunny, J.Cortez No va a ser usted Bad Bunny, J.Cortez Me sigue O no me sigue todavía Yo creo que sí Si me así vuelvo a poner un ritmo así Lo vuelvo a partir ¿Qué fue? Jaja Oasis Oasis La Trinidad Fama Dicen que tengo mala fama Que me enamoro por la noche Y se me pasa la mañana Culpa Lo siento no tengo la culpa Que no me den lo suficiente Yo soy exigente Y los nenes se asustan Lo primero es que sea soltero Con cerebro sería el dos Que este bueno va de tercero Y de paso tenga buen humor Así, sí, 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 sí lo quiero para mí Y cuando me lo encuentre yo no, 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 no lo dejo Mira que no, no, no lo dejo Mira que no, yo no lo suelto No, que si me fui con Maluma No, dicen que ya traigo Zuna No, yo duermo sola en mi cama Y no me preocupa mi mala fama Yo hago lo que quiero si me da la gana No busco un Romeo de fin de semana Que me venda las estrellas sin llevarme al cielo Las promesas falsas se las lleva el viento Vuela que vuela que se perdió Si hay un culpable esa no soy yo Si digo que no es porque no quiero Pero al indicado no le pongo un pero Vuela que vuela que se perdió Si hay un culpable esa no soy yo Si digo que no es porque no quiero Pero al indicado Así, sí, sí lo quiero para mí Cuando me lo encuentre yo No, no, no lo dejo ir de aquí Así, sí, sí lo quiero para mí Y cuando me lo encuentre yo No, no, no lo dejo Mira que no Y yo no lo suelto No, que si me fui con Maluma No, que si me marro que Zuna No, no, no Yo duermo sola en mi cama Y no me preocupa mi mala fama Lo primero es que sea soltero Con cerebro sería el dos Que esté bueno va de tercero Y de paso tenga buen humor Así, sí, sí lo quiero para mí Y cuando me lo encuentre yo No, no, no lo dejo ir de aquí Así, sí, sí lo quiero para mí Y cuando me lo encuentre yo No, no, no lo dejo Mira que no Y yo no lo suelto Quiero que me anime a bailar Pero yo bailo quietecito, mamá Pongo cara de que no pasa nada Mientras empujas ese booty pa' atrás Una, na, na Mientras empujas ese booty pa' atrás Una, na, na Mientras empujas ese booty pa' atrás Una, na, na Pongo cara de que no pasa nada Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Papi te dejo que te seque un poco más Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Este culo lo eres desde mi mamá Booty, 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 booty You say you like my booty And I know you wanna do me Say booty, 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 booty De wine hasta abajo, disfruta el amor Think you need a snack Candy, baquiche Te pongo a babear Si bailo para ti Yo soy mala mujer Si vengo pa' Madrid Regárate fuerte si juegas aquí Papito, tú sabes Si empiezo no quieres que acabe Pa' arriba, pa' abajo Una, na Mientras empujas ese booty pa' atrás Una, na, na Una, na, na Mientras empujas ese booty pa' atrás Una, na, na Pongo cara de que no pasa nada Aún no vi su cara No sé cómo se llama La segura habla sin decir nada Traelo sin pijama Quiere conocer todos los rincones de mi cama Cuando quieras te hago visita guiada Aquí tienes tu butaca reservada Pon ese culo tuyo encima de mi cara Quiero dar las gracias a tu mamá Por esa forma de andar Aguácate pa' cenar Los demás me dan igual Que aquí nadie ha visto nada No te tienes que preocupar Pon esa chapa a vidrar Una, na, na Mientras empujas ese booty pa' atrás Una, na, na Una, na, na Mientras empujas ese booty pa' atrás Una, na, na Pongo cara de que no pasa nada Soy aquella niña de la escuela La que no te gustaba Me recuerdas Ahora que estoy buena pa' si dices Oh, nena Oh, nena Soy aquella niña de la escuela La que no te gustaba Me recuerdas Ahora que estoy buena pa' si dices Oh, nena Oh, nena Yeah Dices que cambié, yeah Que ahora te gusta bastante Que no soy la misma de antes Y yo sé que cambié, yeah Porque yo pulí mi amante Tengo suficiente amante Tu ego se cayó, yeah, yeah Tú no me haces falta Tengo todo, todo, todo Límpiate la baba que se te cayó Por primera vez el truco te falló Cuando pudiste Tú no quisiste Y ahora que tú quieres Y ahora que tú quieres No se va a poder Ahora me viste Te pones triste Sabes lo que vas a perder Soy aquella niña de la escuela La que no te gustaba La que no te gustaba Me recuerdas Ahora que estoy buena pa' si dices Oh, nena Oh, nena Soy aquella niña de la escuela La que no te gustaba Me recuerdas A la que tú quieres Y tú no te gustaba 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 Yo soy más buena Pero más mala Ahora me está llamando Y me repala Y ahora que estoy perdida Como una bala Soy peligrosa Nadie me iguala Y ahora me puse Más buena Pero más mala Ahora me está llamando Y me repala Y ahora que estoy perdida Como una bala Yo soy peligrosa Y nadie me iguala Soy aquella niña de la escuela La que no te gustaba Me recuerdas A la que tú quieres Y tú no te gustaba Y tú no te gustaba Nena, soy aquella niña de la escuela, la que no te gustaba me recuerdas Ahora que estoy buena paso y dices, oh nena, oh nena Baja de la nube, que no eres Goku, no llores asume, que ya no estás tú En mi corazón lo rompiste y me dolió y ahora que todos me miran tú no llamas mi atención Baja de la nube, que no eres Goku, no llores asume, que ya no estás tú En mi corazón lo rompiste y me dolió y ahora que todos me miran tú no llamas mi atención Soy aquella niña de la escuela, la que no te gustaba me recuerdas A la que estoy buena paso y dices, oh nena, oh nena Soy aquella niña de la escuela, la que no te gustaba me recuerdas Ahora que estoy buena paso y dices, oh nena, oh nena Yo voy montada, soy aquella niña de la escuela, la que no te gustaba me recuerdas Ahora que estoy buena paso y dices, oh nena, oh nena Yo voy montada, voy montada, soy yo, kon backwards, loces Tú puedes mejorar, que no te gustaba me recuerdas PTSD, yo, con sobre elesten. Red Esponja También Ouch, en algún sentimiento de esto Correcto, yo già bien Cuando yo te bailo, cuando yo te bailo, sé que cuando yo te bailo Cuando yo te bailo sé que tú te vuelves loco Especialmente si te lo hago poco a poco Sabes lo que tienes y no lo valoras poco Aquí no hay contrato, ya veo el brillo en tus ojos Cuando yo te bailo sé que tú te vuelves loco Especialmente si te lo hago poco a poco Sabes lo que tienes y no lo valoras poco Ya veo el brillo en tus ojos Es un placer conocerte Quizás tú me traigas pena Pero no puedo perderte El número uno, la que más te pega Es un placer conocerte Quizás tú me traigas pena Pero no puedo perderte El número uno, la que más te entrega Estaba ardiendo Había muchos tipos, pero a ti te ves primero Camiseta, armani, con pantalones negros Yo solo te bailo a ti Y me estaba mirando, estaba temblando Tú acelerabas, tú me sigas dando Desde ese momento supimos que iba pa' largo Yo solo te bailo a ti Yo solo te bailo a ti Te bailo, me mira Yo sé que tú me amas No quería estar atada Pero a ti te casaba Te bailo, me mira Yo sé que tú me amas No quería estar atada Pero a ti te casaba Cuando yo te bailo Sé que tú te vuelves loco Especialmente si te lo hago poco a poco Sabes lo que tienes y no lo valoras poco Aquí no hay contrato Ya veo el brillo en tus ojos Cuando yo te bailo Sé que tú te vuelves loco Especialmente si te lo hago poco a poco Sabes lo que tienes y no lo valoras poco Ya veo el brillo en tus ojos Cuando yo te bailo Cuando yo te bailo Sé que tú te vuelves loco Cuando yo te bailo Sé que cuando yo te bailo Ya veo el brillo en tus ojos Es un placer conocerte Quizá tú me traigas pena Pero no puedo perderte El número uno La que más te pega Es un placer conocerte, quizá tú me traes pena Pero no puedo perderte, el número uno, la que más se pega Te baila, me mira, yo sé que tú me amas No quería estar atada, pero a ti te casaba Te baila, me mira, yo sé que tú me amas No quería estar atada, pero a ti te casaba Entré en el disco, estaba ardiendo Había muchos tipos, pero a ti te veo el primero Camiseta, armani, con pantalones negros Yo solo te bailo a ti Me estaba mirando, estaba temblando Toda te lo erabas, tú me hacías tanto Desde ese momento supimos que iba pa' largo Yo solo te bailo a ti Entré en el disco, estaba ardiendo Había muchos tipos, pero a ti te veo el primero Camiseta, armani, con pantalones negros Yo solo te bailo a ti Y me estaba mirando, estaba temblando Toda te lo erabas, tú me hacías tanto Desde ese momento supimos que iba pa' largo Yo solo te bailo a ti Yo solo te bailo a ti Yo solo te bailo a ti Ay papi Bad girl Sé que hay cosas que me digo Que no tienen que pasar Que no tienen que pasar Se despiertan del olvido Vuelven pa' hacerme llorar Yo me quedaría contigo Una, una, dos, tres noches más Si no hubiera roto el hilo Ojalá volver atrás No te culpo de mi pena No te culpo de mi mal Te construiré un castillo Te construiré un castillo Con tu lágrima de sal Te cuidaba como un niño Que no sabe caminar Déjame que te proteja De lo que pueda pasar Dame paz y dame guerra Dame aliento, cuídame Clavelitos en tu pelo Los tatuajes de tu piel Hoy supura y supura Lo que ayer sabía miel Yo maldigo a mi cordura Lo que ayer sabía miel Palomita, llévame Dame paz y dame guerra Dame aliento, cuídame Dame aliento, cuídame Clavelitos en tu pelo Los tatuajes de tu piel Hoy supura y supura Lo que ayer sabía miel Yo maldigo a mi cordura Palomita, llévame A ti te maldigo Y a tus lágrimas de sal A ti te maldigo No me vas a hacer llorar A ti te maldigo A ti te maldigo A ti te maldigo A ti te maldigo Y a tus lágrimas de sal A ti te maldigo A ti te maldigo No me vas a hacer llorar A ti te maldigo Porque un niño que no es mío Nunca lo debí cuidar Nunca lo debí cuidar Nunca lo debí cuidar Nunca lo debí cuidar Perdona si esta noche ha sido fantástico Pero mañana me levanto antipático Perdona por no tener un ático Por haber hecho que te vayas muy rápido Perdona fumar de mi crítica Yo no puedo en tu vida analítica Perdona si es que por la música Me olvidé de que tú eras la única Que me entiende y no me codifica Mi cerebro haciendo palomita Desconecto y tu guapa te irrita Que como la vida soy un cibarita Con lo guapa que tú eres No te me bufes como todas las mujeres Mira, con lo guapa que tú eres ¿Por qué no nos juntamos y hacemos unos nenes? Te acaríciame de frente Sabes que por ti daría De tanto que tú quisieras Tu hermano si quieres se lo regalaría No me importa a mi matarme Así llevo toda la vida Ni me importaría quitarme Pero no quiero que sea una consentía 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 Cuando siempre han salido automáticas Yo no sé matemáticas Ella me ayuda La tengo de práctica Me dice la cantidad Me calcula que tengo que ingresar Lo que hay que comprar Lo que hay que buscar El dinero lo sabe blanquear Está conmigo Ella es la mía Cuando quedamos siempre me engalía Le he dicho que quiero dos niñas Tsunami Manuela y otra Rosalía De mi no se fía Le he dicho que no me sea esa aboría Que juntos empecemos una vía Mami no te hagas la sorprendía Te acaríciame de frente Sabes que por ti daría De tanto que tú quisieras Tu hermano si quieres se lo regalaría No me importa a mi matarme Así llevo toda la vida Ni me importaría quitarme Pero no quiero que sea una consentía 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 Yalo yale 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 ¡Suscríbete! 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 De la burraka, ta, ta Ta, ta, ta Ta, ta Ta, ta Ta, ta Ta, ta Safety Chants Arrrrraimla Mirando, mirando, mirando Mirando, mirando, mirando Mirando, mirando, mirando Mirando, mirando Yo sé que esto no volverá a pasar Pero si volviera a pasar Sé que sería tu debilidad Porque la noche de anoche fue Algo que yo no puedo explicar Eso era dando y dándole sin parar Tú me decías que morías por mí Porque la noche de anoche fue Algo que yo no puedo explicar Eso era dando y dándole sin parar Tú encima de mí, yo encima de ti Tú me dejaste el cuerpo caliente infierno Pero me dejaste el corazón frío invierno Soñando que contigo es que duermo Dime, papi Dime, mami Esa noche aquí en la borra Tú me besaste y se me cayó la gorra Sin muchas labias, sin muchas cotorras Cuando estoy contigo dejo que la vibra corra Y que la luna no supervise Con esa boquita suena rico to' lo que tú me dices Y si me pasa es que yo me nunca hice Tú te mojaste pa' que yo me bautice Y me ponga serio, serio Y yo juntos creando un imperio Esos ojitos tienen un misterio Pero al final nada de lo nuestro fue en serio Y ya me ha pasado que me han ilusionado Y ya me ha pasado que me han abandonado Y ya me ha pasado que no estaba a mi lado Y ya me ha pasado Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Esa era andy dándole sin parar Tú encima de mí, yo encima de ti Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Solo ando dándole sin parar Y encima de ti, tú encima de mí Que yo me irí otra vez pa' Japón Papi, qué penita, tú qué maldición La paleta dulce, azúcar de algodón Y es la única que me llega hasta el corazón Ya no me olvides, la suerte es tachada Se me ha enredado el pelo en la pantalla Sabes que solo lo hago de leyenda Lo subo al cielo, yo soy su mensaje El Benito es un diablillo y es un ángel Lo tengo juzgado como si fuera tate Baby, entre nosotros nunca competimos Si preguntan dice ella, tú lo recordaste Y ya me ha pasado, que me han ilusionado Y ya me ha pasado, que me han abandonado Y ya me ha pasado, que no está a mi lado Y ya me ha pasado Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Esa era andy dándole sin parar Tú encima de mí, yo encima de ti Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Esa era andy dándole sin parar Tú encima de mí, yo encima de ti Yo sé que esto no volverá a pasar Pero si volviera a pasar Sé que sería tu debilidad Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Esa era andy dándole sin parar Tú me decías que morías por mí Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Esa era andy dándole sin parar Tú encima de mí, yo encima de ti Tú me dejaste el cuerpo caliente infierno Pero me dejaste el corazón frío invierno Soñando que contigo es que duermo Dime papi Dime mami Esa noche aquí en la borra Tú me besaste y se me cayó la gorra Sin muchas labias, sin muchas cotorras Cuando estoy contigo dejo que la vibra corra Y que la luna no supervise Con esa boquita suena rico Todo lo que tú me dices Y si me pasa es que yo me nunca hice Tú te mojaste pa' que yo me bautice Y me ponga serio, serio Y yo juntos creando un imperio Esos ojitos tienen un misterio Pero al final nada de lo nuestro fue en serio Y ya me ha pasado Que me han ilusionado Y ya me ha pasado Que me han abandonado Y ya me ha pasado Que no estaba a mi lado Y ya me ha pasado Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Estaba dejando y dándole sin parar Tú encima de mí Y encima de ti Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Solo ando dándole sin parar Y encima de ti Tú encima de mí Que yo me iría otra vez pa' Japón Papi, qué penita Esto es que maldición La paleta dulce, azúcar de algodón Y es la única que me llega hasta el corazón Ya no me olvido la suerte estachada Se me ha enredado el pelo en la pantalla Sabes que solo lo hago de leyenda Lo subo al cielo y yo soy su mensaje El Benito es un diablo y yo ya es un ángel Lo tengo juzgado como si fuera tú a ti Baby, entre nosotros nunca competimos Si preguntan, dice ella, todo lo recorvaste Y ya me ha pasado Que me han ilusionado Y ya me ha pasado Que me han abandonado Y ya me ha pasado Que no estaba a mi lado Y ya me ha pasado Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Espera, anda y dándole sin parar Tú encima de mí Yo encima de ti Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Espera, anda y dándole sin parar Tú encima de mí Yo encima de ti Yo por ti, tú por mí 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 Pómalo brillete Mami Colgando del cuello los juguetes Del cuello los juguetes Rodeo de flores y billetes Flores y billetes Estamos igual para ir a machete Y mira, bang bang Si con nosotros te entrometes No quieres que lo aprete Me da igual si tu amor me compromete Contigo he puesto que el número siete Si me traigo, que tú me sujetes Yo por ti, tú por mí Que me ponga lo brillete Somos dos cantantes como los de antes El respeto en boletos y diamantes Se me para el corazón loco mirarte Porque a ti te canto pa' que tú me cantes Somos dos cantantes como los de antes El respeto en boletos y diamantes Se me para el corazón loco mirarte Hoy a ti te canto pa' que tu me cante Hoy por ti, tú por mi ¡Y yo por ti, tú por mí! ¿Quién lo diría? Eres única, mamacita Rosalía Tienes el poder que mi mente desvía Yo por ti, por ahí, me tiraría Tienes lo que otra no tenía Muy diferente a lo que de ti me decían Yo que con tu química, que suelte la mía Lo que tengo lo gastaría porque tus ojos me brillarían Y es que, ¿quién lo diría? Que entre la esquina este salsón sonaría Yo que con tu química, que suelte la mía Lo que tengo lo gastaría porque tus ojos me brillarían Somos dos cantantes como los de antes El respeto es en boletos y diamantes Se me para el corazón loco mirarte Porque a ti te canto pa' que tú me cantes Somos dos cantantes como los de antes El respeto es en boletos y diamantes Se me para el corazón loco mirarte Porque a ti te canto pa' que tú me cantes Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí La Rosalía, mira, ¿quién lo diría? Que estás en la esquina esta sazón sonaría ¿Quién lo diría? Que estás en la esquina esta sazón sonaría ¿Quién lo diría? Yeah, yeah Baby, no me llames que ya estoy ocupada Olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale Con todas mis motos, mami Con todas mis chales Y ando desde chamba a loca Bajé con un flow nuevo a caja de mi hackeado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Y ando desde chamba a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yo Voy con la falda, aro y caena, piña colada No tengo pena, estoy con la fefa, ella es la jefa Ella lo baila, ella me enseña, hoy no trabajo Está morena, fuck la forma, fuck la faena La noche es larga, la noche está buena Mambo violenta y sin el problema Mira que fácil te lo vio decir ABC, ABC, one, two, three Mira que fácil te lo vio decir Que esta moto mami de moto pa' ti Mira que fácil te lo vio decir ABC, one, two, three Mira que fácil te lo vio decir Que esta moto mami... Yo ando desde chamba a loca Baje con un flow nuevo, cojo baby, hackeo Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yo ando desde chamba a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona, Corona, yeah Voy a 180 porque suena recién esto Te distrae y yo te adelanto por la derecha Voy a 180 porque suena recién esto Te distrae y yo te adelanto por la derecha Yeah, 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 yeah Kid Jedi, Gaby, Gaby, Gaby De Barcelona pasó en todo domingo La Rosalía, uh, je, 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 je Ey Uh, 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 uh Omega, ey, ey, ey Uh, 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 uh Y yo te toque la cámara de tu mano Ya, 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 ya Nunca se deja ver Nunca se deja ver No sabe disimular No sabe disimular Tiene lo suyo y le va bien Pero de noche conmigo le gusta portarse mal J, lo que quiere es pescar, eh Está puesta pa' bellaquear, eh Yo no la paro y a veces mira raro, eh Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la coma entera y nadie se entera Un par de amigas Todas solteras, siempre a la vela Pa' que ella siga Si esa es la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la coma entera y nadie se entera Un par de amigas Todas solteras, siempre a la vela Pa' que ella siga Si las miradas matarán La tuya me hizo el amor Se ve que esto está a vapor Ella mata con traje cuando se avita es por Tiene el booty aquí, pero usa los pantyamol Una pa' no aguantan presión Y la tienen bloqueada Un par de psychos toqueada No breguen la calle, pero está vaqueada La baby está muy dura, pa' mí que está vaqueada Eh, chiquitita pero grandota En la uni buena nota Eh, niña buena se le nota Eh, pero le explota la nota Y... Se hace la que no me conoce Pero en mi cama Se volvió un vicio como la 512 Se lo metí en cuatro y en toito la pose Eh, me la coma entera Nadie se entera Con par de amigas Todas solteras, siempre a la vela Pa' que ella siga Eh, 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 oh Se hace la que no me conoce Pero en mi cama Se volvió un vicio como la 512 Me la coma entera Nadie se entera Con par de amigas Todas solteras, siempre a la vela Pa' que ella siga Pa' que ella siga Llaman pa' que yo la pruebe Y cuando yo la toco, eso llueve a ti Ella se vestía y yo la desvestí Nunca dice no, siempre dice sí Cuando quiere bailar Del dembow la sota Ella se pone loca Ella lo que quiere es peinarse Y arreglarse Llega la disco a soltarse Que si me conoce dice no, oh Pero sabe bien que sí Ella lo mezcla con alcohol, oh Como cuando yo le di En todas las voces Preguntan y dicen no, oh, oh El contacto tiene oce Y siempre después de las 11 o 12 Tira pa' que yo la pruebe Se pone olorosa y me gusta como huele Mataron privado pa' que nadie la vele Se puso bonita porque sabe que hoy se bebe A portarse mal pa' sentirse bien No quería fumar pero le dio el pen Una Barbie pero no busca un Ken Siempre le llegó cuando dice ven Pa' portarse mal, se viste bien Dice la verdad y a veces mente también Apaga las notificaciones en el cel No tiene lo suyo pero hoy quiere joder Y yo le di por el expreso Ella en el cuello de beso Le hice tiempo como un preso Si la ve no le hable de eso Que se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la coma entera y nadie se entera Pa' la amiga Toda soltera, siempre a la vela Pa' que ella siga Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la coma entera, nadie se entera Un par de amigas Toda soltera, siempre a la vela Pa' que ella siga Me sigue Me sigue Dímelo volverá, Bunny A ti no quiere Me sigue La presión Tengo yo corté Yo corté Oasis Team Bad Bunny Na, 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 na Bad Bunny, J Balvin Bad Bunny, va, va J Corté No va a ser usted Bad Bunny, va, va, va Me sigue O no me sigue todavía Yo creo que sí Si más, si vuelvo a poner un ritmo así Lo vuelvo a partir ¿Qué fue? Ja, ja Oasis Oasis La trinidad Fama Dicen que tengo mala fama Que me enamoro por la noche Y se me pasa la mañana Culpa Lo siento, no tengo la culpa Que no me den lo suficiente Yo soy exigente Y los nenes se asustan Lo primero es que sea soltero Con cerebro sería el dos Que este bueno va de tercero Y de paso tenga buen humor Así, sí, sí lo quiero para mí Cuando me lo encuentre Y yo no, no, no lo dejo Ir de aquí Así, sí, sí lo quiero para mí Cuando me lo encuentre Y yo no, no, no lo dejo Mira que no Yo no lo suelto No Que si me fui con Maluma No Dicen que ya trae Osuna No Yo duermo sola en mi cama Y no me preocupa Mi mala fama Yo hago lo que quiero Si me da la gana No busco un Romeo De fin de semana Que me venda las estrellas Sin llevarme al cielo Las promesas falsas Se las lleva el viento Vuela que vuela Que se perdió Si hay un culpable Esa no soy yo Si digo que no es porque no quiero Pero al indicado No le pongo un pero Vuela que vuela que se perdió Si hay un culpable Esa no soy yo Si digo que no es porque no quiero Pero al indicado Así, sí, sí lo quiero para mí Cuando me lo encuentre Y yo no, no, no lo dejo Ir de aquí Así, sí, sí lo quiero para mí Cuando me lo encuentre Y yo no, no, no lo dejo Mira que no Y yo no lo suelto No Que si me fui con Maluma No Que si me maro que Osuna No Yo duermo sola en mi cama Y no me preocupa Mi mala mama Lo primero es que sea soltero Con cerebro sería el dos Que esté bueno Va de tercero Y de paso tenga buen humor Así, sí, sí lo quiero para mí Mi, mi, cuando me lo encuentre Y yo no, no, no lo dejo Ir de aquí Y así, sí, sí lo quiero para mí Mi, cuando me lo encuentre Y yo no, no, no lo dejo Mira que no Y yo no lo suelto No La Gigi La Gigi Quiere que me anime a bailar Pero yo bailo quietecito mamá Pongo cara de que no pasa nada Mientras empujas ese booty pa' atrás Una nana, mientras empujas ese booty pa' atrás Una nana, una nana, mientras empujas ese booty pa' atrás Una nana, pongo cara de que no pasa na' Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, papi te dejo que te seco un poco más Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, este culo lo eres desde mi mamá Buri, 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 buri You say you like my booty and I know you wanna do me You say buri, 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 buri De wine, hasta abajo, disfruta el amor Think you need a snack, candy baggy, ché Te pongo a bavear, si bailo para ti Yo soy mala mujer, si vengo pa' Madrid Cárate fuerte si juegas aquí Papito, tú sabes, si empiezo no quieres que acabe Pa' arriba, pa' abajo Una nana Mientras empujas ese booty pa' atrás Una nana Una nana Mientras empujas ese booty pa' atrás Una nana Pongo cara de que no pasa na' No, no vi su cara No sé cómo se llama Estás segura, hablar sin decir nada Traelo sin pijama Quiere conocer todos los rincones de mi cama Cuando quieras te hago visita guiada Aquí tienes tu butaca reservada Pon ese culo tuyo encima de mi cara Quiero dar las gracias a tu mamá Gracias Por esa forma de andar Aguácate pa' cenar Los demás me dan igual Que aquí nadie ha visto na' No te dejes que preocupa No te dejes que preocupa Pon esa chapa vidra' No te dejes que preocupa' No te dejes que preocupa' Pon esa chapa vidra' No te dejes que preocupa' 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 Fue algo que yo no puedo explicar Eso era dando y dándole sin parar Tú me decías que morías por mí Porque la noche de anoche fue Algo que yo no puedo explicar Eso era dando y dándole sin parar Tú encima de mí, yo encima de ti Tú me dejaste el cuerpo caliente infierno Pero me dejaste el corazón frío invierno Soñando que contigo es que duermo Dime, papi Dime, mami Esa noche aquí en la borra Tú me besaste y se me cayó la gorra Sin muchas labias, sin muchas cotorras Cuando estoy contigo dejo que la vibra corra Y que la luna no supervise Con esa boquita suena rico todo lo que tú me dices Y si me pasa es que yo me nunca hice Tú te mojaste pa' que yo me bautice Y me ponga serio, serio Que yo junto creando un imperio Esos ojitos tienen un misterio Pero al final nada de lo nuestro fue en serio Y ya me ha pasado Que me han ilusionado Y ya me ha pasado Que me han abandonado Y ya me ha pasado Que no estás a mi lado Y ya me ha pasado Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Estaba dando y dándole sin parar Tú encima de mí Y encima de ti Y encima de ti Tú encima de mí Que yo me iré otra vez pa' Japón Papi, qué penita esto, qué maldición La paleta dulce, azúcar de algodón Y es la única que me llega hasta el corazón Ya no me olvida La suerte es tachada Se me ha enredado el pelo en la pantalla Sabes que solo lo hago de leyenda Lo subo al cielo y yo soy su mensaje El Benito es un diablo y yo ya es un ángel Lo tengo juzgado como si fuera tú a ti Baby, entre nosotros nunca competimos Si preguntan, dice ella, todo lo recorvaste Y ya me ha pasado Que me han ilusionado Y ya me ha pasado Que me han abandonado Y ya me ha pasado Que no estás a mi lado Y ya me ha pasado Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Espera dando y dándole sin parar Tú encima de mí Yo encima de ti Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Espera dando y dándole sin parar Tú encima de mí Yo encima de ti Yo encima de mi Yo encima de ti Ayosa Más por ver Gracias.